...estamos súper contentos, estamos muy satisfechos... ...llevamos muchos años negociando con el Granada... ...la posibilidad de estar como se recoge en este convenio que hemos firmado... ...pues con unas condiciones muy ventajosas, muy buenas... ...donde vamos a poder además compartir, como ha dicho Antonio... ...una parte del estadio... ...vamos a tener nuestra casa aquí... ...con lo que eso aún nos hace mucho más importantes... ...y más cercanos a nuestro Granada de toda la vida ¿no?... ...es un paso más en el acercamiento hacia la Asociación de Veteranos... ...van a poder utilizar un local en el propio estadio... ...y bueno, vamos a hacer distintas medidas para apoyarles... ...y ayudarles en sus temas concretos con los veteranos. Creemos que es un marco magnífico para reflejar... ...el papel de este grupo y su importancia con el club... ...y una muestra más de que el Gran grupo de fútbol... ...quiere vivir viviendo su historia, quiere vivir recordando sus raíces.